¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda temporada de Este es mi estilo! Estamos muy emocionados de poder volver a compartir con ustedes todas las tardes con las familias mexicanas y poder hablar de algo que nos encanta tanto que es la moda y cómo pueden utilizarlo en el día a día. Como saben son ocho participantes que lucharán por el título de la mujer más estilosa de México. Cada día tendrán una misión que tendrán que cumplir a cabalidad y también se va a evaluar maquillaje, peinado y hasta lo que dicen. Y realmente no es nada fácil porque la ganadora pues era la ganadora del día. Y esas personas que van a evaluar a estas mujeres son nuestros queridísimos jueces que están con nosotros y comenzamos con una mujer que es cantante, conductora, ícono de la moda, ella es Jenny Caspé. ¡Ay, qué bueno con esa presentación! Déjenme y me aplaudo porque hasta yo me emocioné. Muchísimas gracias Vane, estoy muy contenta, muy emocionada de formar parte de esta segunda temporada. Muy bien, tenemos a un juez que lo conocemos, 25 y más años de experiencia en el mundo de la moda. Ha vestido a Yalixia Parísio, Jimena Navarreta, bueno la lista es interminable. Él es David Salomón. ¡Hola Vane! ¿Cómo estás? ¿Otra vez? Feliz, feliz, la verdad, comenzando desde cero, yo vengo para ver qué me jala mi ojo, literal, y estoy muy contento, muy contento de estar en esta segunda temporada, que yo creo que va a estar llena de emociones. Así es, y ahora vamos a presentar a nuestro tercer juez, un hombre, ¡ay! Un hombre que la verdad, podemos decir que es muy honesto, muy sincero, muy directo, cantante, y también amante de la moda, él es Apio Quijano, nuestro nuevo juez. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias Vane, pues la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido a todo el público por creer en mí. Así que muy buena suerte esta temporada chicos, y suerte a las chicas, pero antes de continuar este programa, queremos obviamente recordar a una persona que es parte fundamental, que nos dejó un poco antes, pero ha dejado su alma y su espíritu en esta producción, Edith González. La verdad, Edith, tú siempre dijiste que el show tiene que continuar y esta temporada va a tu nombre. Bueno, ahora sí, vamos a conocer a nuestras participantes de esta temporada, ¡bienvenidas, chicas! La verdad, mucha suerte, ya tienen un poco de escuela por la primera temporada, pero aquí, por esa primera escuela, podemos ser un poquito más fuertes. Ahora sí, vamos con la primera misión de este día, que es entrevista de trabajo. Y vamos a conocer a la primera participante de esta tarde, ella es Sharon. Hola, mi nombre es Sharon Fernández, tengo 33 años, soy tapatía, pero vengo de la ciudad de Querétaro. Si me preguntaran cuál es mi estilo, no lo podría definir muy bien, porque depende mucho de mi estado de ánimo, pero casi siempre es dramático, me gusta llegar a algún lugar y que estén todas las miradas en mí. Estoy en este es mi estilo, porque quiero inspirar a otras mujeres a que no dejen de ser sexys, coquetas, pero siempre con un toque distintivo. ¡Saron! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Gracias, Ani. La primera. Sí. Ya pudimos ver que te gusta mucho el ejercicio, que tienes una hija. Sí, preciosa. ¿Qué tal? ¿Le gusta la moda? No te imaginas de qué manera. Ah, así que ella te está apoyando, le mandamos saludos desde acá. Pero ahora sí, vamos a la pregunta importante. ¿A dónde vas con ese look? ¿A qué entrevista de trabajo? Voy a una empresa transnacional por el puesto de Relaciones Públicas. Muy bien, ¿todo es de tu clóset? Todo. Muy bien, Sharon, te echo la bendición. Bienvenida. Gracias. Rompe la pista. Pasa con nuestros jueces, por favor. Hola, Sharon. Hola. Bueno, para mí una cosa súper importante siempre a la hora de conceptualizar la manera en la que nos vamos a vestir, es como lograr un equilibrio. Me parece que el escote es un poco arriesgado, aunque está cubierto, pero está arriesgado. Y yo siento que el pelo es demasiado cabello, o sea, es demasiado espectacular para una entrevista de trabajo. Tienes un pelo precioso, te ves súper linda, te ves súper sexy, pero yo creo que ese es un adjetivo que no hay que buscar a la hora de conseguir un trabajo sexy. Ok, lo taparé en cuenta. Muchas gracias. Sharon, ¿cómo te sientes? Nerviosa, muy. Bueno, es normal. Sí. Y más si al ratito te toca apio, yo también estaría. Oye, bueno, pues antes que nada espero que en algún momento nos des algunos tips porque traes un cuerpazo. Muchas felicidades por eso. Si tú llegas con un escote y con el pelo voluminoso, un rojo pasión, automáticamente van a decir, esta chava quiere ligarse a alguien. ¿Me explicó? Entonces hay que mandar una señal correcta. En cuanto a la bolsa siento que está muy grande, que sí es, digamos que la incorrecta para una ocasión así. Muchas gracias. Sharon, ok, pues te voy a platicar. Efectivamente, esa bolsa se ve claramente que tienes una hija porque es una pañalera lo que traes. Y nuevamente es bien importante que si vas a tener una bolsa, trata de que sea algo más discreto. La falda lápiz siempre es una buena opción para el trabajo, sin embargo, demuestra inseguridad al momento que siempre cuando se levantan se le están bajando. Tienes que tener mucho cuidado porque eso demuestra inseguridad. Efectivamente, para relaciones públicas necesitas que tu atención esté aquí y no aquí. Entonces, hay que cuidar un escote tan abajo, demuestras que vas por otras cosas que no por lo que realmente quieres. Muchas gracias, estoy aquí para aprender. Muchas gracias por tus consejos. Ahora es momento de conocer la calificación para Sharon. ¿Están listos? Ahora. ¡Ay! ¡Auch! O sea, ahora el bueno es apio. ¿Quién diría de eso, verdad? ¡Ay, mira tú! ¿Cómo te sientes? ¿Estas calificaciones? Dolió. Dolió, son cuatro, pero se puede todavía apenas estamos empezando, ¿va? Muy bien, gracias. Gracias. Ahora vamos con la segunda participante, ella es Maribel. Mi nombre es Maribel, tengo 29 años, me dedico a hacer cuestiones de protección civil, prácticamente soy oficinista, o sea, mucha honra a Godín. Y pues yo estoy aquí en Este es mi estilo porque quiero obviamente que la gente se atreva a combinar prendas, colores y obviamente no se haga aburrida la gente de Godín. Y pues mi estilo puede ser un poco formal y femenino, pero pues me quiero atrever también a otras cosas. ¡Bienvenida, Maribel! Gracias, Manny. Recién casada. Así es. Siete años de novia después, ya llevas ocho meses de casada, no, bueno. Toda una vida. Ya toda una vida, la boda fue solamente puro trámite, señores, porque ya eran un matrimonio. Casi, casi. Bueno, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues voy a solicitar trabajo en un buffet de abogados para ser, pues, abogada litigante. Pues espero que te sientas segura a la hora de enfrentarte a los jueces, así que te invito a pasar. Muchas gracias. Hola, Maribel. Hola, Pio. Te voy a decir, creo que hay ciertos errores que se van a modificar, pero en general te veo muy básica. Ok. No estás proponiendo nada. Yo sé que vas a un lugar de abogado si quieres una cuestión como de seriedad, pero si tú le pusieras una mascada o algo que le diera un poquito de color, se haría un poco más interesante. La falda peplum, que es la falda que ahorita estamos viendo, debes también tener mucho cuidado porque no te hace ni forma ni te hace este cuerpo como más interesante. Y, por último, la bolsa también está espantosa, busca siempre algo más chiquito. Ok, sí, claro que sí. Gracias. Maribel, sí, y no eres guardia. Oye, yo considero que efectivamente esa falda sí está muy grande y sobre todo la textura, o sea, el material. Puedes utilizar algo que te ajuste más, que te favorezca más, porque no significa que porque vas a pedir trabajo y te tienes que ver formal, no saques lo mejor de ti. Sí, debes aprovechar también tu figura. En cuanto a la camisa, la siento muy abierta, muy aplastada, entonces también le puedes dar personalidad, sobre todo en la parte del cuello. Te la puedes acercar, es más, si quieres, nada más levantas un poco, exactamente. Tiene mucho más estilo, si no, sí se ve como de escuela, me explico. Entonces, utiliza una bolsa sofisticada y, si no, tal vez un accesorio llamativo, ¿sale? Un reloj quizá que sea bueno y ya con eso. Ok, gracias. Maribel, con este outfit yo creo que si vas a un buffet de abogados importante, con este look yo creo que puedes aspirar a un trabajo de los de abajo de este buffet. Me encanta el pelo, me encantan los labios rojos, yo te veo muy bien, pero me parece que debes de vestirte para el trabajo que quieres obtener, por el trabajo que estás buscando en tu vida, ¿va? Sí, gracias. Muy bien, entrevista para ser abogada. Maribel, es momento de conocer la calificación de los jueces. Así es. Ahora. Muy bien, un cinco, ¿no te fue nada mal? ¿Cómo te sientes? No, empezamos bien, creo. Muy bien, anotar los consejos, ¿va? Así es. Muy bien, felicidades. Gracias. Vamos a conocer a la siguiente participante, ella es Esther. Me llamo Esther Amquie, tengo 60 años y soy escritora. Yo estoy en Este es mi estilo porque me encantaría transmitirle a la gente que la edad no tiene nada que ver con la moda. Que si te gusta una prenda, una tendencia o lo que sea, a cualquier edad puedes seguir usándola. ¡Esther, bienvenida! Hola, Vane. ¿Cómo es la madre de tres? ¿Tiene seis nietos? Siete. ¿Siete? Sí. Ay, Dios mío, y siguen contando, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo se siente de estar aquí? Ay, muy, muy, muy padre, muy feliz, muy agradecida con ustedes. ¿La familia la apoya cuando dijo, quiero entrar? Bueno, el esposo no mucho. Ay, pues lo vamos a convencer cuando vea lo fabulosa que está. Pero la pregunta que me tiene que contestar es, ¿a dónde va con ese look? Bueno, yo voy para un trabajo de pianista en un restaurante muy exclusivo con clientela muy selecta. Ya mandé mi currículum, ya mandé un video, pero hoy voy a tocar, voy a interpretar con los comensales. Ay, qué nervios. ¿Pero sabe quién es más nervio? Pasar con la línea de vuelo. Yo sé, yo sé. Muy bien, le deseo la suerte del mundo. Gracias. Adelante. Esther. Oye, antes que nada te voy a decir que me da mucho gusto que estés aquí. Eres la primera mujer de 60 años que está en este foro. Y por eso, vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! ¡Belísimo! Muchas felicidades. Ahora, eso no va a tener nada que ver con lo que te voy a decir. Con el uno que te voy a poner. No, porque te lo quiero decir con todo el cariño, ¿ok? Sí, gracias. Mira, cuando eres bajita, hay que tener cuidado con el tema del largo de nuestro pelo, porque también visualmente puede hacer que nos acortemos. Entonces, en este caso, tu pelo es oscuro, traes un traje negro completo y traes la camisa completamente cerrada. Esto también te acorta, porque entre más abierto lo tengas, más aire vas a tener y te vas a alargar igual que las mangas. Si tienes unas mangas un poco más cortas, digamos unos tres cuartos, también vas a tener, digamos, visualmente más altura. Entonces, trata de jugar con esto, ¿sale? Ok. Muchísimas gracias. Gracias. Esther, me encanta tu nombre. Me encanta que estés acá. Muchas gracias. Yo lo que te quiero decir es que a mí lo único que verdaderamente me hace ruido es tu pelo, porque siento que es demasiado. Tienes un pelo muy lindo, pero es demasiado. Me encantaría verte con el pelo, no sé, quizás con un peinado, con un pelo hasta los hombros, un corte más corto, porque siento que además va con tu personalidad. Me gusta mucho la creatividad que tuviste. Mucha suerte. Muchas gracias. Esther, me da mucho gusto que una mujer a tu edad siga arriesgándose y siga probando cosas diferentes y nuevas, porque piensan que a partir como de los 50 ya uno debe de así traer la chambrita y ya ahí no es cierto. La mujer sigue viva hasta el último día. El negro envejece. Creo que sería más interesante si hubieras tratado de usar un color, un gris más oscurito, un azul marino, un algo, hasta un blanco. Por ejemplo, a tu edad, el color crema es precioso y se les ve espectacular. Ok. Muchas gracias. Esther, es momento de conocer la calificación de los jueces. ¿Listos? Ahora. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. No te fue nada mal, apenas estamos empezando, así que toma nota para la próxima, ¿va? Ok. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente participante de esta tarde. Ella es María Alejandra. Yo soy Ale, tengo 26 años y soy dueña de una tienda en línea de ropa vintage y de segunda mano. Estoy en este es mi estilo porque además de que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, quiero que las mujeres sepan que el estilo no se trata ni de dinero, ni de clases sociales, ni de marcas, ni de tendencias. Se trata de quién eres tú y cómo te sientes con la ropa. Bienvenida, María Alejandra. Gracias, Mane. Una mujer que no le tiene miedo a nada y a la vez te gusta todo lo vintage. Exactamente, amante de lo vintage y de la segunda mano. Muy bien, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Estoy pidiendo el puesto de editora de moda en una revista de moda, obviamente, y me inspiré en el estilo parisino. Me basé en colores neutros, que creo que son perfectos para la ocasión. Y pues esto, ahora sí que este es mi estilo. Toda mi ropa es vintage y de segunda mano, excepto mis accesorios. El reloj también fue un regalo. Pues muy bien, muy bien explicado. Es momento de enfrentarte a nuestros jueces, ¿te parece? Claro, muchas gracias. Ale, me gusta esta onda del concepto vintage. Para que la gente entienda, vintage se refiere a las cosas que pertenecen a otra época, a otros años, a otra temporada. Con respecto al look que traes, me gusta, pero no me termina de encantar porque tienes 26 años. Y te siento demasiado seria, demasiado rígida para eso. Estos zapatos que ya los he visto en alguien anteriormente. ¿Quién será? Sí. Coincidimos. Siento que no van con este look porque me brinco un poco la manchita negra que es el zapato en todo esto completo. ¿Me explico? Pues vamos a darle duro. Ok, muy duro. Sí, claro. No te es nerviosa, ¿eh? No, ¿cómo no? No, estoy muy emocionada. Vamos a hablar de tu look. Tú me estás transmitiendo lo que tú eres, pero yo también quiero saber que tienes 26 años. Entonces es importante cuidar el tema de las proporciones. Si vas a meterle el cinturón, también me gustaría que realmente tenga este detalle de estar justamente en las... Está en mi parte más pequeña. Sí, pero como que está la parte de arriba de la falda. Ah, ok. Entonces yo sí lo pondría como para que se pare y la hebilla en el centro. Ok. Y tratar obviamente este tipo de camisas que son de seda, que se van resbalando. Sí. Ponerlas de preferencia si vas a utilizar un tipo de calzón faja o un calzón de esos que apriete debajo de. Debajo de. Para que te lo apriete y no se vaya desfajando y al ratito te quede bombacha de la parte de arriba. Ok. ¿Sale? Perfecto. Sí. Bueno. Muchas gracias, Anik. Vale. Apio. ¿Qué tal? Oye, Ale, te voy a decir. Sí. Antes que nada, respeto y admiro que sí tengas muy claro el estilo de tú quién eres y esta parte que estés defendiendo me gusta mucho. Me estás hablando de una temporada y aquí lo que quiero también es ver tu figura, tu estilo. Ok. Siento que la falda está muy larga, muy larga para ti y eso es lo que hace que te veas más grande. Y efectivamente el pelo, la parte de ese fleco que es un fleco como entre ochentas, noventas, ¿no? Y que sí, también es vintage, lo reconozco, pero siento que podrías crear un estilo mucho más bonito. Ok. Y no que te haga la cara de este tamaño, tan chiquita, ¿ok? Ok. Pero bueno, básicamente sí siento que no le diste a la profesión que te pusiste. Ok. María Alejandra, es momento de conocer la calificación de nuestros jueces. Ay, chavos. Muy bien. Cuatro puntos. Cuatro, dos y dos. Ah, cinco. No vi el de Apio, perdón, Apio. No vi tu calificación. Perdón, estás muy lejos de mí. Estás muy lejos. Cinco puntos de calificación. ¿Cómo te sientes? Contenta, bien. ¿Anotado los consejos? Anotados, todos. Apenas estamos empezando, así que muy bien. Apenas estamos empezando. Gracias, Mane. Gracias. Ya conocimos a la primera mitad de este grupo. Yo creo que es momento de conocer la tabla de posiciones para que la otra mitad vea cómo va. Muy bien, tabla de posiciones. Como pueden ver, Esther está en primer lugar. Rival a vencer. Y Sharon, como la primera que fuiste en ese grupo, ahí estás. Pero faltan cuatro todavía, así que no se me desanime ninguna de ustedes, ¿va? Hay que recordar que la calificación más alta, la participante con la calificación más alta será la ganadora del día. Pero síganos en nuestras redes sociales. Facebook, este es mi estilo. Instagram, arroba, este es mi estilo MX. Y en Twitter, mi estilo MX. Continuamos con la siguiente participante. Ella es Rubí. Hola, soy Rubí Michelle, tengo 28 años, trabajo en una empresa de logística en el área de transporte. Yo defino mi estilo como sexy, más no vulgar. Y estoy aquí para demostrar a las personas que no necesitan tener mucho dinero para estar a la moda, ya que la moda es imaginación. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás nerviosa? Emocionada. Ay, que dejaste de trabajar y todo por estar aquí. La verdad, sí. Es la oportunidad, dices, es mi oportunidad. Sí, son las oportunidades, llegan en el momento preciso. ¿Amas la moda? Sí. Muy bien, pero aquí vamos, queremos que prendas, que sigas creciendo, obviamente, de las manos de los jueces. Así que presta mucha atención, pero contéstame esta pregunta. ¿A dónde vas con este look? Bueno, yo soy historiadora y voy a ir al museo a pedir trabajo y estoy leyendo también, sigo actualizando a las personas y mi específico es la cultura de África. Te veo nerviosa. Ay, sí, un poquito. Respira, mira. Suéltalo. Porque ahora vas a necesitar toda la respiración con nuestros jueces. ¿Te parece pasar por la línea? Gracias. Adelante. Hola, Rubí. Hola. Mira, te voy a platicar lo que percibo. Hay varios puntos, me llama la atención tu libro porque es como de, de vengo, para que vean que sí vengo, ¿eh? De historiadora, vean. Digo, no era necesario, pero bueno, pues era parte como de tus accesorios y está bien. El color de preferencia, quiero decirles también a las personas que nos ven en casa, para pedir una entrevista, el mejor color que pueden tener es el azul marino. El pelo, si vas a ser historiadora, tienes que agarrar, agárrate el pelo, hazle algo al pelo, el pelo no me gusta como lo traes, tienes que trabajar y ver una idea o una propuesta para el pelo porque ese pelo lo tenemos que cambiar. Perfecto, gracias. Rubí. Hola, Chanik. Hola, ya te vi un poco nerviosa, pero relájate, no pasa nada, ¿ok? Bueno, pues vamos a platicar un poco de tu look. Yo creo que si vas a apostar por este tono de traje, tal vez una opción más correcta es utilizar un crema, creo que se lleva muy bien, y aprovechar los dorados. El dorado creo que es un color que hace armonía con un tono como el traje que tú traes. En cuanto al pantalón, lo siento muy, muy, muy entallado de la parte de abajo, y entonces las piernas se te ven muy delgadas. Entonces podrías jugar con pantalones que sean ligeramente acampanados, no te estoy diciendo que sean acampanados de los 70s. Gracias, Chan. Rubí. Hola, David. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala. La mala es que no me gusta nada lo que traes puesto. Y la buena es que yo creo que puedes mejorar muchísimo porque estás guapísima y tienes una silueta que se presta perfecto. Pero lo que traes puesto no me gusta nada, 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 nada. Así que ya puedes respirar porque ya te tocó el manchetazo. Pero quiero que entiendas algo, es que toda la combinación es rara. Las blusas con estos solanes para abajo nunca, o sea, es súper difícil. Incluso en tu silueta, que es casi perfecta, es muy complicado. Este trajecito sastre, no sé si son dos piezas o es un traje sastre como tal. Es una pieza, o sea, es un conjunto o son separadas. Sí, es un conjunto completo, es un conjunto. Porque el pantalón es un pantalón demasiado skinny, demasiado pegadito a la piel. Entonces es importante que los zapatos sean adecuados, ¿va? Ok. Así que vamos por más. Sí. Eso. Gracias. Rubi, vamos a conocer la calificación de los jueces. ¿Están listos? Ahora. Ay, dos es tu calificación total, el primer cero de la temporada. Pero no te desanimes, apenas estamos empezando. Y creo que es un buen momento para que prestes mucha atención a los jueces y puedas sorprenderlo cada día, ¿va? Claro que sí. ¿Ha anotado todo? Claro, todo. Muy bien, no te me desanimes, ¿va? No, Vane. Muy bien. Gracias. Y ahora vamos con la participante número seis. Ella es Curvy Selma. Yo soy Selma Cheren, alias Curvy Selma. ¿Por qué Curvy Selma? Pues porque podrán ver que estoy un poco pasada de tamalitos rosas, por favor. Y bueno, les quiero contar que entré en este es mi estilo porque justamente quiero empoderar a las mujeres a que se sientan únicas, que se sientan guapas, que se sientan sensuales, que no les importe si están pasaditas de peso o si están muy delgaditas, que la celulitis es parte... Miren, camarita, acérquese a ver la faja. Todas, todas traen una faja, pero sí hacen las que no. Así que aquí vamos a desmentir todo eso y dejar la vida real. ¿Qué más? Tengo 28 años, los acabo de cumplir y estoy aquí en este es mi estilo para romper el tabú de que las mujeres, o sea, de que la sensualidad no está peleada con el peso. La personalidad, mi vida, te lo da todo, todo, todo. Me encanta remarcar mis curvas. No tengo problemas si se me ve celulitis, si denota mi faja, si ven mi gordito. Me da idéntico. Me encanta. Curvy Selma. Ese es tu nombre registrado y todo. Ya. Perdóname, ¿quieres una? Espérate, comparte conmigo también. Además, yo me quedo con tu platito porque... Muchísimas gracias. Te quería contar. Pero lo importante es que me contes a dónde vas con ese look mientras yo me como tus galletitas. Ok, te voy a contar para que veas qué tal está. Están buscando a la mera, mera petatera en cuanto a postres. O sea, quieren a la mejor de los postres porque van a abrir un lugar de postres deliciosos. Y para eso, como te digo, me pinto sola y ya verás, todo es el detalle. A mí me encantan los brillos, me encantan las luces, me encanta enseñar mi cadera, me da igual que mi brazo tenga... Una libra de cadera, dos caderas, dos libras de cadera, una cadera. O sea, las mujeres somos reales, pues, tenemos de todo esto. Y mientras estoy así, voy a aprovechar lo que tengo. Entonces, estos detalles, aretes de paleta, brillo. Gracias. ¿No puedo quedar con tus galletitas? Por favor, mana, disfrútalas. Gracias, mana. Antes que nada, me encanta tu actitud. Me gusta el tema de los aretes de forma de paleta, está muy divertido. Es importante que hayas utilizado el escote B porque obviamente te ayuda para no verte... En el tema de las chavas que tenemos, pues, un busto considerado, unas bubis. Es importante que también tengas en cuenta el tema del estampado, porque la mirada obviamente se va a fijar ahí. Muchas gracias. Selma, te voy a decir cuál es mi problema en esta situación. Una, sí buscaría... Yo hubiera buscado una blusa un poquito más holgada, algo más holgado, porque estás pechugona y está bien, está bien que estés pechugona, pero sí cuidar. Y lo que le quita muchos puntos es tu tema. Te fuiste demasiados a salvo. Selma, mana. Mana, comadre. Pues mira, te voy a decir, a mí me parece que de verdad estás preciosa. Gracias. Me gusta todo. Lo único de lo que traes puesto que me hace un ruido tremendo, porque es así como imagen central. Yo, si la blusa fuera lisa, creo que me gustaría más. Pero como tiene esta boca pintada de rojo, de lentejuelas, y además la boca está como así, ya sabes, y está justo debajo del busto, entonces parece como que la boca estuviera así, cargando el busto. Entonces es como demasiado directo el... Eso me jala mi ojo. Muchas gracias, muchas gracias. Curviselma, yo te agradezco tu profesión, porque a mí me sirvió. ¿Te parece si vemos la calificación de los jueces? Vamos. ¿Listos? Ahora. Ah, oh my God, ay Dios mío. Tres, bueno, gracias. Dos. Uno. Ouch. Seis. Me sentía muy confiada, yo dije vivir muy bien. Ah, tuve semana, yo en diez. Sí, yo dije vivir bien, pero son villanos, son villanos. No, yo creo que te aconsejaron muy bien, así que presta mucha atención. Sí, que fuerte. Y ya durante esa semana queremos ver esos detallitos de... Sí, sí. Arregla de un pecho para arriba orgulloso, pero bien puesto. Me encanta. Muy bien. Sí. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ya conocimos a seis de nuestras participantes, pero aún faltan dos y estamos a punto de conocer también la ganadora de este día. Así que continuamos con la participante número siete. Ella es Alice. Hola, soy Alice Yus, tengo 42 años, soy diseñadora y comunicadora visual. Mi estilo es como camaleónico, divertido, rockero, irreverente. Y estoy aquí en este mi estilo porque quiero demostrarle a las chicas diferentes que pueden divertirse y ser parte de la moda. ¿Cómo estás, Alice? Sí, Dani. ¿Contenta, nerviosa? Sí, súper contenta. Sí, también nerviosa, pero más contenta que otra cosa. Eso es lo importante. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a una entrevista de trabajo porque quiero ser maestra de geometría y voy a darle geometría al alumno de la universidad. Pues vamos a ver cómo te va con los números también allá. Te invito a pasar. Gracias, Bonnie. Alice. Hola, David. Alice, maestra de geometría. De geometría. Sí, suele ser aburrido. Te falló el ángulo ahí, chava. ¿Sí? Sí. Me encantan los zapatos, me encantan, porque los zapatos que tienen algún toque de fantasía me encantan, pero toda la combinación es un poco caótica. La blusa, la bolsa es verde oscuro, estoy... Verde. Sí, es verde oscuro. Es que es verde oscuro y el verde esmeralda y el verde de los zapatos. Ahí empieza una mezcolanza como muy complicada. Y el moño, el cuello, el suéter, no sé, yo lo abriría, los lentes. O sea, siento como que traes demasiado de todo. Entonces, yo te recomendaría aplicar la regla, aquella que dice, antes de salir de casa, quítate algo. Ah, super. Entonces, aquí no sé si sería quitarte o los lentes o el moño o el suéter, quizás, pero siento que traes como que demasiada información encima y a veces menos es más. Perfecto. ¿Va? Sí, muchas gracias. Alice. Hola, Shaka. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, pues mira, yo sé que tal vez querías transmitir este look onda nerd, pero se puede ser nerd y cool al mismo tiempo, o sea, se puede ser nerd y tener estilo. No necesariamente tienes que aparecer como anticuado y siento que eso es lo que me transmite. Los lentes realmente son... Sí, sí, sí. Sí los utilizas. Sí, sí los utilizas. Entonces, tienes que saber que también son parte de tu vestimenta. Entonces, en este caso, decidiste ponerte algo cargado en el cuello, más los lentes, los aretes están de más, el pelo lo estás usando como un accesorio porque te lo estás poniendo de lado. Entonces, yo te aconsejo que primero te lo pases para atrás, si quieres de una vez. Y yo te voy a encuerar, ¿cómo ves, mi reina? No. Vas, que es baño. ¿Me gustaría? ¿Sí? Sí, claro. No. ¿Cómo que no? No, por favor. Alifra. Ah, no. Ahorita vamos a ver. No entira. ¿Qué ropa interior usas? No. Pero más rápido, ¿no, Shaka? Porque no tenemos tiempo. Oye, ¿le puede poner cámara rápida? Es que ella quiere modelar. Sí, es eso, quiere enseñar su look. La verdad es que lo que quiere mostrar son las piernas porque Shaka es exhibicionista. Exhibicionista, sí. Mira, totalmente estoy de acuerdo con David. Definitivamente son demasiadas... Arremángale, lámángale. Arremángale, arremángale. Ese es el chiste, ¿no? A ver, ahí está. Ahorita Shaka le abre la blusa hasta acá, le suelta el pelo, ventilador. Tranquilo, tranquilo. A ver, ahí está. Hace shorts. Ahí está. Entonces, el cambio. Y ya de paso, si se puede... Ah, mira, es que están combinando los aretes con los zapatos, pero también si quieres échame los aretes. Es que exacto, sí, está muy machi-machi. ¿Eh? Está muy machi-machi, está muy combinadita. Sí, no, 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 no. A ver, ahí está. Entonces, es importante que no le pongas demasiada información. Entonces, aquí el protagonista de tu look va a ser este moño. Y está padre, tiene estilo. Y también te puedes ver intelectual. Puede parecer que realmente eres una chava tipo nerd, pero a la vez fashion. Entonces, no sé cómo opinen ustedes, compañeros, pero yo digo que así se ve mejor. Mira, tú que camines normal. Exacto. Tú camina bien y seguimos. Oye, la verdad es que sí, a veces quitarse cosas ayuda mucho. Sí, ayuda. No, hombre, qué diferencia, no manches. A ver, Alice, te voy a decir. Sí. Sí, efectivamente, si te quedaba la canción de la de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual. Te voy a decir algo, Alice. Sí. Te compraste el prototipo de, ah, geometría, ah, nerd. Y no, hoy en día está cambiando mucho y puedes generar unas propuestas mucho más padres. Efectivamente, este suéter que parece que lo encogió la secadora no funciona y menos funciona con una blusa como la que traes. Yo me hubiera ido más por un suéter con algún estampado interesante, con una camisa y los lentes. De verdad, sí, sí, es como de la chilindrina este suéter. Ya te lo hubieras amarrado de otra vez así. Oye, pero te voy a decir algo. Sí creo que es bien importante que hoy en día es muy fácil conseguir lentes con más propuesta que ese lente de nerd que no te funciona. Entonces, son baratísimos. De verdad, puedes encontrar unos que yo de verdad encuentro unos súper baratos y con un estilo, una propuesta mucho más padre. Ok, muchísimas gracias, Apio. Sí. ¿Listos? No. Ahora. ¡Ay! ¡Ay, santo Dios! Hay mucho que mejorar. Sí, claro. Uno. La verdad, ha sido bastante fuerte. Tienes que mejorar. De aquí no hay más, ¿va? Así que no te me desanimes, son consejos. La idea es tomar estos comentarios y usarlos para ti y después sorprenderlos, ¿va? Sí, muchas gracias. Muy bien, con todo, no te me desanimes. Sí, gracias. Ahora vamos con la última participante de esta tarde. Ella es Lisbeth. Hola, mi nombre es Lisbeth Vargas, tengo 29 años. Soy empresaria, me dedico a las artesanías. Mi estilo es romántico formal. Me gusta siempre vestir adecuadamente y seguir las reglas de la moda. Estoy en este es mi estilo porque quiero dar a conocer también que vestir formal y elegante no implica ser aburrida. Quiero que se sigan siempre las tendencias y las reglas de la moda y pues quiero transmitirlo al público. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, la última participante? Sí, qué nerviosos ser la última. Me da nervios de ver a todas lo que le dicen, calificaciones y diseño hoy para allá. Yo me quedé de quitar todo con lo que le decían a todas. Ya vas aprendiendo desde que estás sentada. Sí, ya. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Yo voy a pedir trabajo a un editorial, una revista de moda para escribir contenido. Te invito a pasar. Ok, gracias. Hola, Liz. Hola. A ver, digo, tienes una altura y una estatura que te va a ayudar y beneficiar siempre, toda la vida, porque eso alarga y visualmente genera armonía. Sin embargo, de verdad hablar de moda, ir a un lugar de moda, sí se requiere que tengas una propuesta o que sepas mucho y tengas conocimiento de ello. Y otra cosa, siento que estás muy acostumbrada a peinarte del lado, de en medio y busca otras maneras, hazte un chonguito, ¿por qué el pelo suelto así de baba, de perro mojado? O sea, sé interesante, proponme algo, sorpréndeme, porque así fue como de, bien, gracias. Ok. La que sigue. Súper, gracias. Liz. Hola. ¿Qué onda, cómo vas? Bien, todo bien. Qué bueno. Oye, pues mira, te voy a decir algo. Sé que tú tienes esta gran ventaja de poder lucir prendas bien padres, pero al ser tan alta también tus piernas pueden llegar a ser muy delgadas, entonces es importante cuidar el tipo de falda que utilizas. Ok, gracias. Liz. Hola. A mí me parece que tienes una figura estupenda. Gracias. Y con las piernas como las tienes no tienes que preocuparte de nada. Me encanta como te ves. Gracias. Lo único que a mí me brinco un poco, francamente, es que para la historia, ahí estoy de acuerdo con Apio, siempre para trabajar en el mundo de la moda, normalmente solo hay dos lados. O eres como, como pum, como explosiva y notoriamente amante de la moda, o de plano te vas para un lado más discreto y más como, más espectadora, no sé cómo explicártelo, como un poco más equis, por así decir. Además tienes la figura perfecta para atreverse. Ok, gracias. Muy bien, Lizbeth, eres la última participante. Con esto queda oficialmente cerrada la tabla de posiciones, pero antes obviamente la calificación de los jueces para que eso suceda. Ok. ¿Listos? Ahora. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No te fue nada mal. Ocho de calificación. Muy bien. Sí, muy bien. Pero acuérdate todo lo que te dijeron, ¿va? Sí. Muchas gracias. Felicidades. Ahora sí, es momento de ver la tabla de posiciones donde conoceremos a la ganadora del día. Y la ganadora es Lizbeth. Muchas felicidades, chicas. Muy buen inicio. Jueces, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar en nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada. La misión de este día fue cumplida, pero mañana hay una nueva misión, que es chamarra de mezclilla. ¿Qué pasará? La cita es en punto de las 3 de la tarde. Los esperamos. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. La cita es en punto de las 3 de la tarde. Gracias.